Le hace falta un beso que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Sí, un día enhorabuena, como me gusta a mí. Vamos, negrito, vamos, negrito. Como dice, vamos. El trabaja hasta tarde para que a ella no le espalde nada, el surido de amor ella no espera enamorar. En la prensa se olvida de las bellas importantes, la cultura no espera ni el siempre muy retornado. Ella siente que el amor se está apagando y ya no se está acabando la pasión que congeló. Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir que le falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que le conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga con que muere en su vientre mariposa. Ella tiene frío en su corazón, que le hace falta un beso, que le hace falta un amor. Ella dice que el amor se está apagando y que el amor se está acabando, la pasión que congeló. Y ella le quiere decir, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que le conoce bien como ganar su corazón. Le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta amor. Le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta amor. ¡Cumbia, cumbia!